¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito de reacción. En este caso estamos con nuevo Tarser que sacó Riot. Antes que nada, skin nombre, servidor, nombre, servidor y suscríbanse para participar en el sorteo. Desde ya, perdón, pero vamos a ver el trailer. Es la skin que van a sacar Shone. Ah, por cierto, no estuve subiendo cosas del campeón, porque me va a gustar el campeón y estoy tratando de que se confirmen todas las cosas para poder subir todo junto. Contenido verídico. Ese es Ari en Kitsune. Gassiopeia. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo se está viendo! Lobo, Kindred. De las skins que van a sacar, ¿no? La campeona nueva. No sé si lo vieron, hay un cervatillo aquí. Con la mano recostada sobre una almohada, una nube. El timín. Las estatuas del timín. Bendito timo. Thresh. Thresh. Nueva de Thresh. ¡Ojo! ¡Ojo! Que raro que no hayan sacado nada de Riven, ¿vale? Porque acá parece que empieza lo suculento. No sé qué tiene en la cara. Ah, no, era... Era brillo, ¿no? Ojo. No importa. Ojo. En plan, la cagaste. No sé qué hizo, pero... Pudiste haberlo salvado. Es usted. Ahí va Ojo, un Oni Es Yasuo, ¿no? O sea, tiene una espada Pero No es una Ojo No es el mismo Pero claro Es como que tiene Porque una sola espada, ¿no? Vale Le rompió una Ah, ya entendí What? Ah, vale, vale, vale Vale Vale, es un Darken Nada, había dudas Si era un Darken o no Si es un Darken Así que Nada Espero les haya gustado mucho El videíto Y nada Esperemos más de este campeón Que a mí me va a encantar Así que Un besazo Un saludo Y hasta el video Que viene Chao, chao Un saludo Un saludo Un saludo Y hasta el video Un saludo Un saludo Gracias.